Yo ratón, de Laura de Betach, ilustraciones de Juan Manuel Lima. Si el mundo fuera pasto, yo sería hormiga. Conejo, caracol, oruga. Si fuera madera y corteza, haría mi casa en cada pequeño lugar. Sería lombriz, si todo fuera tierra. Pes, si todo se viera agua. Oso blanco, si cayeran los cristales del frío. Si el mundo fuera pradera, peña, charco. Trotaría yo caballo, yo cabra, yo rana. Si el mundo fuera una sola roca quieta, yo ratón, la roería. Fin